Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la segunda parte de la compra que estuve haciendo en la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el día domingo 27 de septiembre y finalizarán el día sábado 3 de octubre. Si es la primera vez que están viendo uno de mis vídeos o aún no se han suscrito a mi canal, les invito a hacerlo y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas cada vez que suba nuevo contenido al canal. La primera parte de la compra ya se las compartí el día domingo. Les voy a dejar acá arriba una tarjetita para que pasen a revisarlo si es que aún no lo han visto. Antes de comenzar el vídeo les quiero agradecer a Valeria que ella me envió un correo con algunas de las ofertas que ella estuvo realizando y bueno gracias a ella pude aprovechar algunas ofertas adicionales como por ejemplo la del papel higiénico que es una oferta que no está anunciada en el circular pero está funcionando todavía. Yo la acabo de hacer hace una hora aproximadamente y si todavía está imprimiendo los ECVs. Entonces voy a comenzar con la primera oferta que yo estuve realizando que fue en las afectadoras de Gillette, las desechables, que están en promoción en esta semana en 7 dólares con 99 centavos y cuando compremos tres vamos a recibir un ECV de 6 dólares y la oferta es límite de uno por tarjeta. Entonces yo estuve agarrando estas que son las de 12 cantidades. Estas también están incluidas en la promoción y para estas afectadoras se recibió un cupón de 5 dólares en la compra de uno en el P&G de octubre que es este de acá. Es específicamente para las que son de 6 cantidades o más por eso yo estuve agarrando esas de 12 y el cupón es límite de dos cupones idéntico por día. Entonces yo utilicé dos de estos cupones y para el tercero tenemos un cupón digital en la aplicación de CVS también de 5 dólares en la compra de uno. Y adicionalmente también estuve utilizando dos cupones de la cajita roja de CVS. Tenía uno de 3 dólares de descuento en afectadoras desechables de Gillette que se estuvo imprimiendo para todos la semana pasada y también tenía uno de 3 dólares de descuento cuando yo gastaba 12 en afectadoras. Entonces después de todos los cupones que fue un total de 21 dólares en cupones mi total a pagar quedó en 2 dólares con 97 centavos. Recibí 6 dólares de ECBs así que esta compra para mí fue gratis más una ganancia de 3 dólares con 3 centavos. En esta misma factura hice esta promoción de estos papeles higiénicos. Estos tienen 8 cantidades y están en promoción esta semana a 6 dólares con 99 centavos y por comprar uno vamos a recibir un ECB de 6 dólares. Esto es una oferta como les digo que no estaba anunciada en el circular pero sí está funcionando. No hay cupones para ellos así que debemos pagar los 6 dólares con 99 centavos que cuesta el producto pero nos van a dar 6 dólares en un ECB así que después de la recompensa esa compra queda por 99 centavos. Así que es una muy buena oferta para realizar esta semana. Yo estos productos no los he probado yo creo que son productos nuevos no lo sé pero bueno por 99 centavos creo que es un excelente precio para para estos productos. Y acá les dejo la factura de las Gillette con el papel higiénico allí están todos los cupones que yo estuve aplicando todos pasaron sin ningún problema y los recibí los estuve recibiendo también. Aquí se los muestro. Recibí los 6 dólares por el papel y los 6 dólares por la Gillette. La siguiente oferta que yo estuve realizando fue en los Body Wash de la marca Suave. No hay ninguna promoción con ellos esta semana pero recibí un cupón de la cajita roja de 2 dólares de descuento cuando yo compraba dos de ellos. Y también tenemos cupones manufactureros así que yo estuve agarrando dos de ellos. En mi tienda tienen precios de 2 dólares con 9 centavos cada uno así que por dos de ellos fueron 4 dólares con 18 centavos. Apliqué el cupón que ya les mencioné de 2 dólares de descuento en la compra de 2 suave de la cajita roja de CVS. Y adicionalmente tenemos este cupón de un dólar en la compra de uno. Este cupón vino en los libritos de Lunilever que se recibieron la semana pasada. Tienen límite de 2 así que podemos aplicar dos de ellos sin ningún problema. Después de los dos cupones manufactureros más el cupón de 2 dólares de la cajita roja. El total a pagar por los dos me quedó en 18 centavos así que cada uno vino siendo como en 9 centavos aproximadamente. También agarré este producto. Tampoco hay ninguna promoción con ellos. Estos Alif. Estos son los de 50 cantidades los que yo estuve agarrando. Los agarré porque tenía varios cupones de la cajita roja. Tenía uno de 3 dólares de descuento en Alif de 40 cantidades o más. También tenía uno de 2 dólares de descuento en Alif de 40 cantidades o más. Y tenía uno de 1 dólar de descuento cuando yo gastaba 5 en productos para el dolor. Todos estos eran cupones de la cajita roja de CVS. Y también hay un cupón manufactureros de 1 dólar 50 en la aplicación que también se aplicó. Este producto en mi tienda tiene un precio de 8 dólares con 29 centavos. Yo tenía un total de 7 dólares con 50 en cupones. Así que después de todos los descuentos me quedó a pagar solamente 79 centavos por este producto. Y la última oferta que estuve realizando fue en estos productos de Clayron. Están a 2 por 15 dólares esta semana. Pueden agarrar estos o pueden agarrar los natural también. Tienen el mismo precio. 2 por 15 dólares. Hay un cupón que colocaron esta semana en la aplicación de CVS. De compras uno y el otro es gratis. Este cupón también lo pueden conseguir en los inserts. Si quieren utilizar el de los inserts en vez del digital también lo pueden hacer. El cupón de la aplicación tiene un valor máximo de 7 dólares con 99 centavos. Pero como el valor de ellos es de 7 dólares con 50 cada uno. Pues el cupón eso es lo que les va a descontar 7 dólares con 50. Pero adicionalmente también hay un cupón manufacturero de 5 dólares de descuento en la compra de uno. Este cupón no se supone que se aplique porque debió haberse aplicado solamente el cupón BOGO. Pero hay un error en sistema y los dos cupones se están aplicando juntos. Entonces el cupón BOGO les va a rebajar 7 dólares con 50. El otro cupón me rebajó 5 dólares. Así que después de los dos cupones me tocó pagar 2 dólares con 50 por los dos. Así que cada uno viene quedando en un dólar con 25. Y adicionalmente CVS tiene un programa que cuando nosotros compramos 7 tintes el octavo es gratis. Se nos imprime un cupón como dos días después de haber acumulado los 7 tintes para que podamos obtener un tinte gratis. Y adicionalmente CVS tiene como un programa especial hasta octubre 25. Que cuando compremos 4 vamos a obtener crédito como si estamos comprando 6. Entonces básicamente cuando compremos 4 el sistema nos va a contar como que estemos comprando 6. Así que si compramos uno adicional pues allí se nos imprime el cupón para tinte gratis. Espero haberme explicado y no haberlos confundido. Igual si no les quedó alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios. Entonces bueno esto ha sido todo por este vídeo. Yo espero que el vídeo les haya ayudado. Si el vídeo les gustó recuerden darle like. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.